Hoy para mí es un día especial Y saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no sea Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que yo no sé ¿Será suena? ¿Será esta noche viral? ¿Podré soñar y bailar? ¿Qué misterio habrá? Olvido tristeza y el mal Y escucho violín y cantar Y sin hablar nuestros pasos se irán A buscar otra puerta Que se abrirá como mi corazón Cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué? Y la cena del mundo Una noche sin rumbo Muchas gracias